bien en el nombre del padre del hijo de personalmente primeramente muy buena noche mire quiero avisar a todos mis seguidores y todos que tengan mucho cuidado que anda una persona que me robó mi foto y anda pidiéndole a cinco mil pesos a todo el mundo pero no se sabe ni matado mire yo nada más tengo un solo número vas a un solo que 8 49 2 12 75 57 solamente tengo un solo número vas a y yo no hablo por mensaje esa persona yo quiero que te compartan este vídeo para que llegue a los cuatro cardinales de redes sociales es un desapresivo que anda cogiendo mis fotos pero no se sabe ni matado en lo que pone una imagen mío para no se sabe entonces pidiendo pila de cuartos yo no tengo dos teléfonos un solo número de teléfono 8 49 2 12 75 57 yo solamente hablo por cámara y vídeo y yo soy una persona muy digna yo no me importa ni por cinco mil y por 10 mil y por 20 mi persona mentira yo es que me manda su cuarto le presento por cámara y vídeo lo que yo compré lo que gaste y le enseño de trabajo instalado a la persona que tengo muchos testigos que saben que yo lo hago no se dejen engañar de ese delincuente que anda por ahí y ese desapresivo que me está robando la foto te engañaron a ustedes petafalo y pone entonces mi cara programa te uso los números no tengo todo un solo un solo whatsapp un solo número 8 49 2 2 75 57 compartan este vídeo comparto que le llega más personas por favor vamos compartido y decirles que yo no hablo por mensaje yo no por cámara y vídeo yo soy claro como el agua el que está en eso lo vamos a hacer otras cosas cuando ese individuo lo llame a usted para que le mande cuarto apúntame el número para que me lo mande a mí coja el número y mande a mí pues entonces yo haga ese número y llevarlo a la fiscalía poner una querella para que den seguimiento a ver la nombre de clientes en un muerto estamos cuando la persona lo llame pidiendo de cuatro clases entre que tiene que si le vamos a cuantos y también estamos a mandar y el número pero también tu número ven para llamarte con los temas del voucher también número para que crece verdad y este va del número pero tú me lo manda a mí para entonces yo llevarlo a la fiscalía y somete ese número para que el seguimiento estamos ayude me vieron y ahora lo promesa esa mentira yo trabajo con nadie yo trabajo solo a mí me abandonaron yo tiene un grupo de personas a mi lado y me abandonaron se fueron de mi lado me dejaron solo yo no yo trabajo con dios y lo misterio yo no tengo amigo nadie así que no se dejen estafar no se dejen engañar que yo no hablo por mensaje ahora por cámara y vídeo esa persona que anda pidiendo cinco mil mil pesos tiene que ser un pedajoso de esos por dios cero son viciosos es un pelagata un bandido charlatán y que dañame mi imagen no me la baña compartan este vídeo para que le llegue a todo el mundo gracias y pasen buena noche